La anaeróbica y la otra que es aeróbica. La anaeróbica se basa en una oxidación que se llama de Envermeiroff, porque estos son los señores que lo descubrieron, y por lo general se da en un ambiente anaeróbico, sea por fermentación o se da en el músculo. La idea es que esta glucosa, que en músculos con la oxidación de Envermeiroff, se convierta en un guato. Entonces podemos encontrar este tipo de función o situación a nivel de las células musculares y a nivel de la fermentación de algunas levaduras, y esto también pasa a nivel uminal, a nivel de crudo. En situaciones de fermentación, en situaciones de glucólisis a nivel muscular, por el gasto energético, o sea. Entonces aquí les voy a explicarles paso por paso de cómo se convierte esta glucosa a ácido quirúrgico, y qué es lo que puede pasar o qué productos puede generar de eso. En este caso, cuando hay fermentación, genera energía, alcohólico, dióxido de carbono, y a nivel de los músculos se puede llegar a generar ácido láctico, energía, y este ácido láctico puede llegar a ser, digamos que, a lesionar o a irritar el músculo, produciendo una gran cantidad de dolor. Bueno, entonces acá también tenemos, ya más explicadito, de cómo pasa ese glucógeno, pasa la glucosa, y luego hacia el clúrico, y observa algo importante, y es que la reacción es de doble vía. Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, lo que va a garantizar que esta glucosa, más adelante, se pueda convertir en grasa, y viceversa. Esa grasa se pueda convertir en glucosa. Entonces, un paso muy importante de la producción de ese ácido quirúrgico, es la glucosa de acido fato, y la glucosa de acido fato también, que da como origen este ácido quirúrgico, que como les digo, va a ser muy importante. En la parte del proceso de producción del ácido quirúrgico. Entonces, se puede decir que el ácido láctico es el producto final de la fermentación de la glucólisis agaróide, ¿sí? Tanto a nivel de músculos, sobre todo, y una parte a nivel de fermentación también. Si no se elimina, como debe ser, pues debe producir un dolor bastante alto en ese ácido, ¿no? En ese músculo, y algo también que se aplica también. Entonces, ¿por qué es importante ese ácido quirúrgico? El ácido quirúrgico es importante porque de allí surgen muchos compuestos. Puede surgir la glucosa, o la glucosa está convertida en ácido quirúrgico. Puede surgir el ácido láctico, o viceversa. Puede surgir el ácido acético, que como les digo, es una parte importante para la generación del pie también. Y un compuesto como este, que es la alanina, que es un aminoácido como tal. Y pues, obviamente, el proceso de comercialización de ácido acético A para la iniciación del ácido acíptico, el ácido acíptico del círculo de cárcel. Aquí yo empiezo entonces a hablar de cómo es el proceso paso fácil que tantas moléculas de ácido acético va a generar en cada una de esas etapas. En cuanto a la eficiencia, por decirlo, es energética y la producción de moléculas de B, generando 10 moléculas a partir de ese ácido quirúrgico como tal. ¿Qué quiere decir? Que potencialmente es un producto energético, pero es un producto partidémico y es un producto partidémico de energía. Si el rincón es la fuente de energía, entonces aquí vamos a encontrar 3 moléculas de ATP. Digamos que es un poquito menos eficiente que el otro, pero todos van a esta ruta, a producir el repartimiento de energía. Bueno, vamos acá. ¿Cuál es el proceso para que esa glucosa se convierta en glucosa de cofato? Esa glucosa se convierta en glucosa de cofato y así sucesivamente hasta que pueda llegar a entrar al ciclo de Krebs como forma de piruat. Tenemos que tener en cuenta eso y también aquí hay el ejemplo de cómo es el glucógeno, pasa a ser glucosa, ¿no? Entonces miren que todos son de doble vía. Todos son de doble vía, quiere decir que es reversible, quiere decir que se puede ir de para hacia la glucosa o hacia la producción de glucosa, incluso de también de grasa. Y aquí entonces, este monosacario llamado galactosa, tiene la capacidad de convertirse también en glucosa y a ser parte de ese glucógeno hepático. ¿Todo esto para qué? Para finalmente generar una gran cantidad de moléculas de ATP para el funcionamiento celular. Ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces miren, ¿por qué es tan importante ese acción clúico? Porque es que es el que inicia acá ese ciclo de Krebs. Sin eso no va a ver cómo entrar a formar la co-decimada y el resto de funciones de compuestos para la producción del día. Y entre esas está este, que es el que les digo, que es el ácido oxaloacético, que es muy importante a la hora de convertir la grasa en glucosa. Y hacen parte de ese ciclo de Krebs desde glucosa o desde otros compuestos. Cuando es desde otros compuestos, ¿cómo es que se llama? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis porque vamos a producir glucosa porque es de grasa, de líquidos o de ácidos grasos. Profe, eso que usted dice de que el ciclo de Krebs usan para otras rutas metabólicas, ¿esas son las reacciones anapleróticas? Yo realmente no voy a decir los números de las reacciones para que lo desplieguen. Lo que sí le puedo decir es que en esta parte inicial, tanto la parte del ácido fluido como la producción del ácido oxaloacético, es aún importante porque aquí deben confluir todas las compuestos que se convierten en glucosa y que van a finalmente convertirse en ácido. Pero no sé por qué le voy a su mentira, le voy a su charche a charañando. De mi concepto de esas ecuaciones, a lo mejor no lo sé. Es que anapleróticas, es que cuando en microbiología, en un trabajo del ciclo de Krebs, lo mencionaban como que era que todas las sustancias que hay acá en el ciclo de Krebs, también tenían como el uso en otra ruta metabólica, o sea, como tú, tú, tú. Ah, sí, ese es el concepto. Los que yo le puedo decir que son así, son este oxaloacético, el pirúdico, la glucosa, seis oxaloacético, la acuércima A, ahí la acuércima A, perdón, esos tres. Ok. Esos tres son como los más importantes en esa transición de la glucosofénesis, porque están confundiendo aquí en la parte inicial, el ciclo de los pacotes, de ahí, no sé más, esos que le acabo de mencionar, sí. Ok, gracias. Bueno, aquí entonces empiezo a explicarle etapa por etapa del ciclo de Krebs. Yo lo voy a pasar, pues porque la idea es que ustedes sepan que tiene que ver cómo se forma y que sea el oxaloacético, pirúdico y la glucosa son importantes, tanto para la formación de grasa como para la formación de energía. Y aquí vamos a encontrar, vamos a pasar rapidito, porque si no, se la echamos todo el día. Lo encontramos por acá. Esa que explican paso por paso. Bueno, cuando hablamos de la glicolisis o glicolisis eneroica, nos estamos refiriendo a una glicolisis con presencia de oxígeno, que por lo general ocurre a nivel de la mitocondria, casi siempre, y casi siempre se da por el mecanismo de ciclo de Krebs, donde va a abordar realmente el riesgo de fiesto de fiesto de fiesto de fiesto de fiesto. Eso lo vamos a dejar ahí. Se lo vamos a dejar ahí, quedan faltando solamente 50, pero se lo vamos a dejar ahí, porque al final de la explicación de reacción o reacción de Ciclo de Krebs, y pues no va a entrar en detalles. Por favor, lean este documento en portugués que está muy completo. ¿De la fecha de 35? Sí, pero si ustedes quieren reforzar más, hay ahí más información de dónde pueden enviar. que es un lugar de cada uno tan chistoso es un tablero yo no había visto esto yo no había visto esto tan chistoso en fin entonces yo curioso pero no pero no son dos gritos no, ya hubiera saltado ya también ha sido otra bueno entonces quiero saber si está donde hablamos hoy quedó claro de cómo es el de los carbohidratos en los homogástricos y si ustedes pueden decir cuál es la diferencia con los clientes en ese proceso de la organización de la energía así que díganme pues la principal diferencia sería que ellos no tienen la energía como tal a partir de la glucosa sino a partir de los ácidos grasos volátiles que incluso la vaca puede comer glucosa puede comer almidones pero no lo aprovecha mucho y en el hígado y en el hígado y en el hígado y entonces ahí aparecería o sea yo diría que entonces como la principal reacción para la producción de energía en rumiantes sería como la gluconeogénesis ¿no? usar los sustratos como de glicerol de ácidos grasos para producción de y lo más importante es que la generación de energía de los remiantes sea a partir de la fibra de la fibra sobre todo en el monogástico de los pregulados con los cinturales porque la fibra procesa un poquito y son de las bacterias procesa un poquito eso es un proyecto a tener en cuenta entonces podemos decir que los remiantes tienen un espectabolismo energético basado en la gluconegénesis ¿cierto? porque no parte del carbohidrato sino la cibra que viene del carbohidrato doble cambio entonces ahorita vamos a empezar a ver un tema que es importante que es el balanceo de raciones ¿por qué me salto así? si no, no lo ha sido nada, no lo vamos a hacer nada, no lo vamos a hacer pero nos toca ir de a poquitos entonces hoy vamos a empezar a ver la parte más básica del balanceo de raciones lo escucho es su turno de hablar Levanten la mano Es que cuando uno va a hacer balance de reacciones No lo pasa Hay otro que es un cuadrado de Pearson Es más sencillito, más práctico Hay otro que se llama Tanteo Que es la base para poder hacer Digamos que los balance de programas Con todos los clientes Hay otro que es la evaluación de ecuaciones Y otro que es la evaluación de ecuaciones Encontré uno de prueba y error Esa es tanteo Ah, ecuaciones simultáneas Hay programación lineal No lineal Es tocastico Para métricos Bueno, hay una que es con más frises Y la otra que es con base y el tanteo Pero con la plataforma Solver ¿Por qué Solver? ¿Por qué Solver? Solver es una plataforma de Excel adicional Que le permite a uno tener mucha cantidad de variables al tiempo Si yo quiero hacer una anadita completa Son como unos 40 nutrientes Que debo tener Para poder hacer Vitaminas, minerales Aminoácidos Engrasas Todo eso Nosotros vamos a hacer con 6 Pero ese programa Me ayuda a hacerla rápidamente Basándonos en el tanteo Para poder sacar anaditas Buenas, bonitas y baratas ¿Por qué? Que se pone que uno debe formular al mínimo costo Recuerden que la alimentación es el rubro más costoso para la producción Bueno Entonces ¿Qué más encontrar? Para las relaciones Yo quería decir que lo más principal es O sea, de todas Digamos como uno de los Todos los ítems A tener en cuenta En el balanceo de la dieta Que es necesario tener La energía y la proteína Como principal Pues hay muchos nutrientes Muchos, 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 muchos Pero es para eso El tema de la proteína La energía Estos dos son fundamentales Fundamentales Pero además de eso Está la fibra cruda Unidades como el calcio El póforo Y aminoácidos Que son 10, ¿no? 10 o más Acá podemos encontrar 10 o más de estas vitaminas O sea que Las sábanas se me alargan Bastante 50 a 40 productos O no Que debo yo Balancear Lo más importante Son estos dos Pero si no Temporar la dieta Lo importante Son todos Estos son unos abundantes ¿Sí? Entonces Cuando el suelo De balanceo de raciones Me refiero a Ofrecer al animal Dietas Que llenen Los requerimientos Nutricionales ¿Qué quiere decir eso? Que mi dieta Debe tener Igual valor Que lo que necesitan Los animales ¿Sí? Porque si tiene Menos proteína O menos energía O menos calcio O menos fóforo Eso lo va a afectar En la parte productiva Y en la parte de su desarrollo Entonces hay que tener en cuenta Varias cositas Primero que todo La especie La especie Que voy a alimentar La etapa Y en la especie Va La edad La etapa Fisiológica El peso Sí Si es un paciente Que tenga alguna enfermedad De base Puede ser Enfermedades También Enfermedades ¿Por qué? En la etapa En la etapa En la etapa O en la etapa No puede haber Muchos En el hígado Sí El antiroide Y el fóforo ¿Por qué? Porque Le ayuda a regular Todo el hígado Y el fóforo Y el yodon El yodon El yodon Bueno Y sí Eso es cierto Ya habíamos hablado Que hay una casa comercial Que se encarga Hace mucho tiempo De este tema Y dice Hills Pero ahorita Han impulsionado Otras marcas En también En el control De enfermedades Creo que La reina al cari Y la La reina es una marca Muy vieja Pero hasta ahora Está impulsionando Como en toda esa La magia De un producto Bueno Por otro lado Debemos conocer Los requerimientos Del animal Conocer Los requerimientos Del animal De ese animal En particular Con esa edad Con esa etapa Fisiológica Con esas características Particulares Que tienen Ese tipo de animales O ese grupo de animales Es donde La encontramos En las tablas Nutricionales ¿Dónde encontramos Las tablas nutricionales? En algunos libros Y en internet En el libro De Miyazaka De Chumala Miyazaka Hay unas El de Churro Hay otras No, no me acuerdo Pero esos dos Si tienen Tablas Sí, hay otro De caballos Bueno Por otro lado Debemos conocer El aporte Del alimento También Sí, claro El valor nutricional El caballo Pero en el caballo De la vida Aparece el caballo Adulto Aparece el caballo Adulto Y pobre ¿El caballo qué? Bueno, sí lo hay Yo lo he visto Estuve viendo Las tablas Y salen Otro ¿En dónde? ¿Esos dos libros? Otro Caballo En internet Hay unos trabajos Que están mucho más completos Y se pueden basar Digamos que en los dos Bueno, no solo Como ustedes quieran Pero tienen que salir Los dos libros Tal cual Como son ¿Sí? Bueno Por eso lo nutricional De las materias primas Y además de eso Finalmente Cuando yo balanceo La ración Al final Todo el ejercicio Entonces Los requerimientos Del animal Debe ser igual Al aporte nutricional De la dieta Sí, claro Claro Cuando uno está hablando De salir En las dos raciones Voy a hablar de Materiales Propios de la zona ¿Cierto? Sobre todo Cuando son animales Pecuarios Entonces Utilizan plantas Sojas Frutas Raíces En la medida Lo posible Que no le hagan Daño al animal Y que puedan cumplir Con esto Que tenemos acá Requerimientos Igual Al aporte nutricional Lo que vamos a hacer Bueno ¿Qué más necesitamos acá? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿La porción sería? ¿O la cantidad En la cual se la va a...? Sí La ración La ración La ración Va de acuerdo Al tipo animal Especial Peso Y estado fisiológico Y Hay otro que es El consumo de materia seca Pero Digamos que es un poquito Independiente a esto Porque el consumo de materia seca Me va a garantizar Que yo dé la cantidad adecuada Pero eso debe llevar Esta condición De que los requerimientos Ser igual Al aporte nutricional Ahí también Entonces entraría Como en la presentación O la forma en que se la va a...? La presentación Sí La presentación Pero estas dos cosas Son adicionales Estas son adicionales A que previamente Ya está balanceada ¿Sí? Entonces ya Una vez balanceada Yo me exploto Y digo Ay, bueno Se la voy a dar Tantas veces al día Ah, bueno Entonces Mejor que se la coman Televisada ¿Cierto? Esa decisión Se toma A la hora ya De cuando Ya está esto hecho Una vez balanceada La dieta Entonces yo miro Bueno Para lo que es antes Pero proceso como tal Eso se hace después Yo mezclo primero todo Y luego lo convierto En lo que yo quiera Pele, harina Trombo Ouela Estrudo Bueno Hay muchas formas Pero esto es fundamental Para dar la dieta A los animales ¿Qué más necesitamos acá? Las razas también Digamos que las razas Se ven más que todo En perros ¿Cierto? Que hay algunos Mucho más dedicados Que otros Como por ejemplo La linda y los pastores Y los coli Son como los más delicados Y tal vez los perros De raza pequeña Que el bocado que se le da Tiene que ser chiquito también ¿Sí? Arte es una veía Adultos Cachorros Para contar Arte es para hembra preñada Pequeñita Hay para hembra lactante Hay para perrito flaco Bonito feo Hay una gama bastante amplia Muy amplia De una gran cantidad De comida comercial Para los animales Y no es barata La persona que se dedica A hacer alimentos Para perros Para mascotas En general Eso es una fábrica Una empresa lucrativa Bastante lucrativa Y el que se dedica A vender O a comercializar O a hacer aditivos Para la alimentación animal Es una empresa Bastante lucrativa ¿Dónde tienen la sede? Estados Unidos Canadá Europa Si ustedes logran llegar allá Serían maravillosos Ojalá Ojalá Dios quiera ¿Qué necesitan inglés? No, 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 no Ea y el de la ¿Qué necesitan inglés? O sea que eso debe ser parte Ojalá fuera parte De su vida cotidiana Porque es que eso Le abren muchas puertas Ustedes saben que Trabajo tan chévere Como pagan de bien tigres Entonces tienen que Ponerse las filas con eso Porque en este momento Ustedes pueden ser No pueden tener Porque si Pero si tienen un buen En inglés A cualquier parte De manera Entonces Tenga eso Cuéntese acá Después de esto Vamos a mirar Los métodos Que hay para balancear Ya los nombramos Ahorita Entonces el más sencillo De todos Entre comillas Se llama Cuadrado de Pearson Eso Hay otro que se llama Tanteo O prueba de error Hablaban ahorita De regresión Sí Programación lineal Y no lineal Programación lineal Por medio de ecuaciones Varias formas Son ecuaciones Hay otro que es matricial Y finalmente Por medio de un programa De balanceo de raciones Y este programa De balanceo Se basa En Tanteo Se basa En Tanteo Y aquí Hay un error Importante Que se llama Solver Y este Solver Lo encontramos En Excel Es una Como les digo Esto es accesorio Esto es accesorio Y aquí Tanto Bueno Entonces vamos a hacer El primer ejemplo Sencillito Sencillito De balanceo de raciones Que vamos a encontrar Una de dos métodos De balanceo de raciones Matencia 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 Este es nuevo No Yo no lo había visto Cali No lo había Hacia acá Si Lo está bonito No lo había visto Cali Si ¿Listo ya? Profe El paramétrico Vendría siendo algo así Como el matricio Es paramétrico Si es Con base en ecuaciones Con base en variables Si Pero los más usados Son estos dos Estos dos Y este Y este es basado En planteo Y en solver Porque el solver Nos permite ver Muchas, muchas, muchas Variables al tiempo Y poder las procesar Igual Bueno Me hizo cuando Ya todas Ya ¿Ya? ¿Cuál va a ser Primero? El más fácil Entre comillas Voy a empezar Por hablarles De cómo se balancea Una ración De qué es eso Porque, por ejemplo Yo no puedo decir Ay, yo voy a salir Hay gente que dice No, yo solamente Los maíz son mis gallinas Porque así ponemos Más amarillitos Y ya Pero les voy a mostrar Por qué Eso no puede ser Viable Porque si no No te habla Bueno Vamos a empezar Con un ejemplo Muy sencillito Y el ejemplo Dice así Hacer una dieta Hacer una dieta Para pollo Eso Dijo un rector Ponga el nombre Que quiere Los octavos Así Dijo el rector No, no Vamos a usar En fin Una dieta Para apoyos Increíble Una dieta Para apoyos Con El 18% Procedido Porque Les digo Que es lo mismo Porque ustedes Acá Lo que dan A cambiar Que es el valor Que requieren Cierto Y el proceso Matemático Va a ser el mismo Para poder lograr Esto que requieren acá Si Entonces digamos Que Proteína cruda Proteína cruda Si señor La vez Para hacer la resecia Se hace con proteína Energía, fibra Aminoáceos Y también es Con todo el tiempo Aquí lo vamos a hacer En este caso Empezando Solamente con proteína Y en este caso Empezando Porque la dieta De ustedes Llega proteína Energía, fibra Líquidos Calcio, fósforo Y dos aminoácidos ¿Si? Mucha noche Empecé con cuatro Bueno Entonces La dieta Que le voy a dar Yo a mi bolita La dieta Va a ser con base En maíz El maíz Tiene 7% De proteína cruda Entonces Si yo le voy a dar Solamente maíz Quiere decir Que el 100% De la dieta Es maíz Señora Y proteína cruda Viene haciendo lo mismo Que proteína bruta Sí Que es la que yo Detecto en el laboratorio ¿Dónde está el propio maíz? Está de 6,6 A 8,8 Hay oscila 7 promedio Entonces Si yo le doy solamente Maíz A estos pollos Yo dije No Ya con esto Le hice la dieta Vamos a ver Si quedó balanceada Está balanceada Vamos a mirar ¿El requerimiento ¿El requerimiento es de cuánto? 10,7 10,7 Y yo le estoy aportando ¿Cuánto? 7,7 ¿Será que no sirve? No Para que esté balanceada Esto tiene que ser igual ¿Cierto? Sí Entonces Yo Ah no Entonces Bien Otra cosa Otra dieta Como está bajita En proteína Es que es como Torta de soya El 100% De torta de soya Que tiene el 44% Entonces Mire Vamos a ver Si queda balanceada ¿Requerimiento es de cuánto? 18,7 ¿Y la torta de soya Tiene cuánto? ¿Será que me sirve? No Yo tengo Que va de 44 Hasta 48 Sí Sí Ustedes pueden escoger En ese rango Eso depende de donde venga Depende de como la traigan Señora ¿La dinámica es de 32%? Bueno ¿Sí? Sí Sí, sí ¿El maíz había encontrado también Que era el 11%? También depende de lo que usted está mencionando Lo que yo conozco del maíz Es que es hasta el 8,8 Cuando hay maíz enriquecido proteicamente Es porque tiene mayor cantidad de germen o gluten Y eso hace que la proteína sea más alta Pero el maíz grano general Es de 6,6 a 8,8 ¿Sí? ¿Sí? 6,5 a 8,5 ¿Qué? ¿El maíz? Sí Sí Ustedes van a encontrar muchas tablas Para eso son las tablas que les muestro ahorita Porque son las que utilizamos aquí en Colombia Lasimosamente No tenemos Esa herramienta Es decir Tenemos el rango antológico Y todo esto no Hace el rango ya en el 82 De las forrales Y no lo vuelve a hacer Lo que tenemos que hacer Es más parecido a Brasil Entonces las sacamos de ahí Que son las tablas brasileñas Y hay otra Hay otra que es chévere también Que son las tablas de FEDM Que son las españolas Ya vamos a leer Bueno Entonces Si esta me quedó muy poquita Y esta me quedó muy alta ¿Qué hago? Pues ¿Me lo iré a la cantidad? ¿Algún? ¿La razón? Solo maíz Solo chocca de soya ¿Qué hago yo para crear el 19%? Las podemos cambiar ¿Cierto? Entonces Vamos a hacer Aquí Ejemplo 1 Señora Ejemplo 2 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Es que esta muy alta Esta está muy bajita Entonces voy a combinar Estos dos Entonces yo digo Bueno Es que me invito acá Sigue siendo el 16 Que es 18 Por ciento de proteína cruda Y en la dieta Yo voy a incluir lo siguiente Materia prima Maíz ¿Cuánto tiene proteína cruda? 7 Y voy a incluir Sorta de soya ¿Qué tipo usted tenía? 44 Por ciento de proteína Acá Viene otra casita Esa casita Es una muy importante Que se llama Porcentaje de inclusión ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve? El porcentaje de inclusión ¿Dónde se ve? Toca allá Eso es lo que me toca Para tomar En los valores Entonces yo encuentro Esto en los libros Encuentro el requerimiento En los libros Pero la cifra Y la dieta Me toca a mí Y por eso Son estos procesos ¿Dónde se ve? Entonces Cuando yo hablo Del proceso de tanteo O de ensayo y error Es porque Voy a colocar acá Los porcentajes de inclusión Hasta que Realmente me dé la cantidad Porque la necesito Así tal cual ¿Cómo sacas El porcentaje de inclusión? Yo no doy Yo lo decido En tanteo yo lo decido En Wilson Lo calcó ¿Sí? ¿Cómo lo decido? En el cuenta Cuánto se le puede dar Qué materias de inclusión Tienen Conocir la materia prima Lo otro que tienen que saber Es que Sean cuáles sean Las materias primas Que yo voy a utilizar La suma de Porcentajes de inclusión Tiene que dar De 100 ¿Qué quieren? ¿Qué está todo incluido? ¿Sí? Entonces ¿Ustedes qué sugieren? ¿De cuánto le damos A cada una? En la 10 ¿Cuánto? ¿Por dónde va a estar Para el doctor ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿11 acá? ¿Canta sola? ¿11? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? 20 o 80 Si esto es lo que yo voy a balancear Esto debe ser De algo Y esto debe ser de otro Si yo me muero Esto sería como así Son más Acá sí Pero todo está De 100% 80 a 20 Pues hablando de la En el En el En el Para evitar El menor costo Pues si ya no No hay Este Pero inicialmente Para poder hablar Del mismo costo Yo tengo que De la balanceada Y ver Para poder saber Cuál es el nuevo para 80 a 20 Sí Digamos Yo voy a hacer Ustedes saben Profe De el almuerzo de mañana Yo le digo Listo ¿Qué quiere? No Lo que usted quiera Para que salga barato Que sea Bueno En lo que yo necesito Yo ofrezco Fríjoles con arroz Y Plata Yo ofrezco Pollo Con lentejas Aguacate Y chicharrón Yo ofrezco No sé Pasta Pasta con sushi Y con chicharrón Digamos Yo no sé Eso Entonces Usted Si las tres Tienen Las mismas Cantidades Nutricionales Usted decide Por costos Cual Quiere utilizar Pero previamente Ya Yo lo he calculado Para poder decir Que le voy a dar ¿Sí? Entonces Así Acá Entonces Si le vamos a dar Aquí le vamos a ver 100% de maíz Aquí le vamos a ver 150% de sol Entonces ¿Cuánto le damos Acá? 80 80 20 80 ¿Cuál? Maíz 80 En el maíz Y 20 En la torta ¿Cómo sabemos Si eso no sirve? ¿Cómo? Entonces Aquí miramos Los aportes Nutricionales De la dieta En este caso Solo para proteínas Para toda esa roma De nutrientes Que hay De proteína Entonces yo puedo Hacer dos cosas Puedo hacer una regla Es que dice Que en el 100% Cuando le doy el 100% De un elemento Digamos en el maíz Tenemos el 7% De proteínas ¿Cierto? Entonces En el 80 ¿Cuánto será? ¿Qué es humedad? 80% Con 7% De proteínas Sobre 100% O también Puedo decir Que el aporte Es igual Al porcentaje De inclusión Por el porcentaje Del nutriente Dividido En 100 Miramos a ver Si eso es verdad ¿Cuál es el porcentaje De inclusión acá? 80 Por 7 Dividido 100 ¿En lo mismo De lo mismo? A ver Les cuento La primera 5.6 5.6 Y la segunda 8.8 ¿Cuánto me da eso? No 14.4 Le faltan Comparemos ¿Cierto? El requerimiento El 18 Pero yo le estoy aportando 14.4 No me da ¿Qué hago? Volver a A tantear Yo decido cambiar Los porcentajes Estoy haciendo Porque lo estoy haciendo Hasta que me dé ¿Sí? Entonces ¿Qué le cambió Ahí? 70 30 70 30 ¿Cuánto me da acá? 60 40 ¿Cuánto me da 4.9? ¿Y este me da cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto da esto? 18.1 18.1 18.1 Ahí la podíamos dejar porque yo puedo desfasarme punto dos, punto dos para arriba y para abajo entonces en este momento balanceé la oración por tanteo porque ensayé hasta que por fin lo dio entonces yo puedo decir que esta balanceada cuando la aporte es igual al requerimiento de los anabolitos ¿quedó entendido esa parte? sí ahora vamos a hacer hicimos tanteo esa es la más fácil sí, todas son fáciles eso no tenemos que echarle ningún es muy fácil está bueno eso es a lo de que es el momento es que usted de arriba hace mucho calor eso es que de todas formas se siente un poquito pero porque está un poco marrita del aire porque donde estuviera como es una habitación ¿dónde? sí, allá se sale el aire ¿dónde? ah, sí ¿qué debería hacer usted? ¿qué? hablar con el rejano para que nos cambie el salón para tener este seguro porque que tal y día no, pero si no hay clases ¿dónde está el rejano? sí ¿puedo hablar acá? está bien piso así así le llama a la plataforma y le vuelve ustedes pueden utilizar acá 30.5 70.8 20.8 25 40.72 no hay necesidad de que sea número exacto ¿sí? solamente quede lo que estamos usando les van a hacer el balanceo por Pearson o cuadrada de Pearson debe tener varias condiciones la primera solo balancea sencillo 5 solo balancea 2 materias primas y 1 nutriente se necesita que una materia prima sea más alta y la otra más baja que el rejano se hace una besta en cruz de cada materia prima por el rejano en un cuarto cuarto el porcentaje de inclusión se saca de la de los resultados anteriores y se hace de la siguiente manera sí sí además por así pero entonces tiene una limitante y es que por ejemplo lo le voy a decir a usted digamos digamos que está dictando 70 de maíz 30 de soya pero resulta que ustedes saben que la soya no puede superar el 5% de la dieta entonces eso no lo va a compartir eso es lo que presenta el tiempo entonces ¿cómo considero que es más rápido el tanteo? depende si tengo solamente materias primas pírsel es una buena opción pero si tengo varias podría ser tanteo tal vez de una vez usted va colocando todas y va mirando si le dan si no le dan cuando lo hacen en excel es rápido pero bueno no este es un tantico más demorado pero si usted tiene la opción de excel también lo puede hacer más rápido igual también que sea mal pero entonces usted lo puede hacer en su casa en excel ¿sí? entonces el número 10 a la profesora no tiene que ser todas las que usted hizo porque se va a explicar cómo lo hizo pero no necesita todas las tablas de todos lo que falla también no, no, no no, no no falla no si usted tantea lo que falla no pero si de pírsel siempre hay pírsel modificado hay que hacer tres mensuales que le voy a mostrar ahorita hay que llenar los presentables y hay que llevarlo ah no es un poquito más no, no es difícil entonces ubicamos ubicamos que vamos a tener primero en la esquina maíz este 18 puede ser aunque está bajito para ellos pero sí puede ser la top de la ciudad la podemos en la otra esquina se llama cuadrado porque hace esto acá y aquí en la mitad ponemos el requerimiento que es 18 acá le ponemos el 7 del maíz y acá la torta de soya el 44 ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? procedemos y le resta el cruce y le resta el cruce quiere decir que el resultado de este va a ser aquí arriba y el resultado de este va a ser aquí abajo siempre en forma positiva siempre donde se le falla un negativo en Excel ahí sí entonces acá ¿cuánto les da? ¿cuánto es 44 revisión? aquí había 26 aquí me da 11 y además de eso de 12 me da entonces 37 a esto le vamos a llamar partes ¿partes? así se le dice partes y con base en esto vamos a sacar el porcentaje de inclusión ¿cómo lo sacamos? ¿qué piensan ustedes? ¿porcentaje? sí ¿cómo? pues que el porcentaje va a aportar 26% ¿no? no todavía se acaba el porcentaje de inclusión pero por eso no entonces miren como aquí aquí rasté ¿cierto? rasté acá y rasté acá y lo sumé esa suma de las partes llegan a ser el 100% ok y a partir de eso entonces hago una regla de tres donde digo bueno si 37 equivale al 100% es el 100% ¿no? sí ¿cuánto es? ¿dónde lo colocó aquí o acá? ahí ahí pero ¿6 a cuánto corresponderá? ¿no? eso es para el maíz lo mismo hago con la torta de soya si 11 ah perdón si 37 equivale al 100% con partes entonces 11 ¿a cuánto equivale? eso me da ese da 70,2 pero el 6% no es 100,2 da 70,3 porque sí ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da? 70,3 ¿cuánto da? los dos iguales ¿cuánto da más? bueno entonces sería 27 27 20 ¿qué hay que descortar 7? 0 0 el plan 27 ¿y si hubiera otro número que la próxima si es mayor de 5 se haría 2 si es mayor de 5 queda 100 ¿y el otro? ¿y el otro? digamos ¿cuánto da más? 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 29,73 ah pero ahí sería 33 porque la 9 entonces sería 29,50 sí sí entonces acabaría 70 punto 27 y acabaría 5 aquí haría 29 punto 73 para un total de tiene que darle 100 o no 29 porque 9 si a 100 si lo más es tan así que se puede 100 entonces sería miren que quedó muy parecida ¿no? más fácil lo último que hacemos esto a veces es opcional para algunas personas pero también que se sale por precaución es comprobarla es comprobarla hallarla el transporte de proteína que hace como la insinucia en el tanteo ¿cómo la llamos? otra regla de 3 ¿una regla de 3? ¿sí? ¿cómo? el 30 o el peso de la la 30 ¿30 de dónde? el 10 ah ya entonces miren pueden utilizar esta fórmula o pueden hacer una regla de 3 donde sería si 7 es el 100% entonces el 70 punto 27 ¿cuánto corresponde? que es lo mismo ¿no? si usted hace aquí la operación le da 70 punto 27 por 7 sobre 100 porcentaje de inclusión por 20 sobre 100 que es lo mismo entonces ¿cuánto es de acá? ¿3 tienes? como 4 ¿4? ¿3 tienes? de la francesa muchas gracias ¿cuál? ¿este de aquí arriba? ¿91 o 92? sí, 92 ¿cuánto es de 90? 4,92 ¿y? ¿cuánto es de 90? 20 se multiplica porcentaje de inclusión por la proteína sobre 100 ¿como 1,3? una cosa importante una cosa importante lo único que yo hago aquí cruzado es esto de resto este valor de aquí para adelante todo pertenece al maíz de aquí para adelante todo esto pertenece a la tabla de su lo único que se incluye es el paquicín ¿cuánto es de 90? sí ¿le bien? 10,08 ¿cuál es el total de? de 18 la idea es que de 18,02 18,01 así tal cual hasta el punto más preciso pero como le digo si esto fuera digamos torta de algodón no me serviría porque el pasero que yo le puedo dar de la torta de algodón se le pedía como 10% que no pasé entonces ahí entro a tener problemas con la salud de la niña por lo cual es que son circuncitos es más sencillito hay un modificado y el modificado entonces le trae para cuatro para cuatro para cuatro para cuatro para cuatro y luego la cantidad de energía se hace por cada mes otra así hacen tres y luego se valen los porcentajes de inclusión de cada uno y luego se lleva si tiene un espacio de reserva entonces se convierte en el fin y se lleva aquí que sea el espacio de reserva les voy a decir para que sepan digamos que yo para hacer esta dieta yo debo dejar por la mañana un porcentaje chiquitico para que termine las vitaminas por ahora no lo así porque lo más sencillito que les puedo mencionar el día de hoy ok ¿hasta ahí quedó entendido? sí no vamos a ver ecuaciones por ahora hay clareza que el solver pero ecuaciones no porque esos son más utilizados y porque se me enloquece la cosa y no no ah pues tocaré ensayar pero no me ven bien cuando te voy a dar mi clase no me voy a ir la verdad tanto más que de costumbre pero no me vuelve a mí no me entro ¿queda claro? sí señora porque se llama apoderada porque con estas esquinas yo estoy armando los valores de acá con respecto a un bono central que es el que tiene bien ¿sí? esto está muy bonito así si yo quisiera hacer una dieta con tres 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 no puedo hacer filso me tocaría posicionar dos y lo que se mezcla hacerla con tres y si tiene que ser solamente dos si se hace con tres y si se hace con tres digamos si yo tengo su maíz y salgo los uno los dos esa mezcla hago con si fuera un ingrediente y lo hago con cortante o si lo importante sí porque si es importante yo no puedo hacer si no no tiene que ser una mezcla con dos y luego si hace el resto como si cuando esta condición que no sea mayor que no sea menor que el ¿sí? bueno usted le está diciendo que si yo quiero fabricar con esa dieta ¿qué cantidad? ¿qué cantidad? ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad de kilos se necesita de maíz? ¿Conciencia de la dieta? Tiene que proceder a fabricarla. Para fabricarla, tiene que ser el concepto de la fabricada para que le dé. ¿Qué cantidad de kilos se necesita de maíz y de torta de soya? Para hacer 50 kilos de la ración. Pero eso no cubriría los 50 kilos, ¿no? Porque igual faltan otros nutrientes. Digamos que esta fuera solamente la de no para proteína. Sí, faltan otros nutrientes. En este caso, me toca ir a hacerlo para cada uno. ¿Cierto? ¿Qué porcentaje puedo poner acá? Para todos. ¿Qué porcentaje es de acá? ¿Qué porcentaje es de acá? Para que le dé todos iguales. es que hay requerimiento, aquí usamos un sencillito, sencillito, tres cosas, una sola mujer, una sola mujer, por eso yo lo quisiera hacer con energía, entonces me toca hacer aquí el aporte de energía con la cantidad que tiene cada uno por el porcentaje de inclusión sobre 100, la misma cosa pero con la energía, y el valor de acá tiene que ser igual a la cantidad de energía, vamos a presentar, 3.4 kilocalorías por 70 sobre 100, diga usted tenga 2.8, 2.8 por 30 sobre 100, lo mismo que hacemos acá pero con la energía, y tiene que dar, si no da, pues me toca cambiar esta que me de, allí, pero si cambio ahí también me va a cambiar el porcentaje, hay que ayudar a todo, pero yo me tanteo, entonces ustedes tienen que conocer cuánto el poder de cada una, tienen que conocer hasta, porque no puedo yo mismo, pero en Excel es mucho más fácil, pero yo necesito que ustedes quieran, ¿qué se va a hacer? así va marido, para que sepan cómo la cosa, ya vamos a adelantar, en serio, señora y si lo hacemos en Excel, ¿cómo lo pasamos? bueno, si chancho, lo transcriben, si están teo lo transcriben y si ustedes dicen, bueno se aportan teo, ah bueno, entonces yo ya sé que aportan teo, usted me lo pasa a mano, pero yo le miro sus resultados en Excel, y uno en Excel, y uno en Excel, y uno en Excel, bueno, entonces ¿cómo hacemos acá? super breve ahí ya está todo, o sea, ahí ya está todo el maíz y la tortas la tortas es como si ustedes, su mamá le daban un poquito, vamos a hacer arroz con poco, usted le dice mamá, voy a contar a toda la gente de estudiantes, de estudiantes, de estudiantes, de monogásticos, que son 20, entonces le dice bueno, entonces como para los cuatro hacemos una bolita de arroz con un pocillito, entonces ¿cuánto necesitamos para los 20 que van a venir? entonces serían alrededor de 5, ¿no? 5 pocillitos de arroz, ¿cierto? lo mismo acá, pero ustedes le van a dar la misma cantidad, bueno, a menos de que dicho más agua a la sopa, pero la cantidad no se le junta a todos, ¿cierto? va a ser que le junta a todos, ¿qué va a cambiar? la cantidad que se hace, ¿cuándo se hace el arroz? ¿cómo se hace el arroz? 2 de agua con arroz 2 de agua con arroz, ¿cierto? entonces usted le dice, no, hagáme, le dice mamá, utilice por favor 4 pocillos de arroz ¿cuánta cantidad de agua? aquí es lo mismo, la información es exactamente la misma, probablemente la cantidad ¿sí? ¿sí? entonces ¿cuánto? cuando yo hablo del porcentaje de inclusión, es la proporción que yo le voy a dar a esa dieta, de la cantidad total que yo voy a hacer, el 70 a 0 maíz, y de esa cantidad total que yo voy a hacer, el 30 va a hacer torta de soya entonces ¿qué hacemos? ah voy a fabricar 50 si 50 es el 100% si 50 es el 100% 70 ¿cuánto es? si lo damos es el 100% el 70 ¿cuánto será? 35 ¿no? 35 kilogramos de gel de maíz y para la torta de soya si 50 kilogramos es el 100% es el 100% el 30 el 30 ¿cuánto es? si quiero ponerle 37 bueno ¿cuánto será? eso me da 15 kilogramos de maíz entonces mi necesidad dada por 35 kilogramos de maíz y 15 kilogramos de eso por casi la torta de soya igual si yo fuera a hacer 1000 kilos ¿qué hago? lo mismo ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? no ese es un pan un pollo se está comiendo alrededor de unos 180 gramos cuando es adulto y el total de su vida se come alrededor de eh alrededor de 2 kilos por cada kilogramos pero si si hay una cosa que se llama conversión alimenticia la conversión alimenticia es la cantidad de comida que se necesita para alimentar un kilo de carne, huevo o lecho de lo que se va a alimentar ¿si? entonces entre más alta pues no es tan bueno porque se necesita más comida para la misma cantidad de producido entonces en este caso se habla que de una hora como si un rojo de 2.0 o de 1.8 quiere decir que necesito 2 kilos de alimento para que el animal pese por lo menos un kilo afuera ¿si? por 2 kilos de alimento yo tengo un kilo de carne ¿si? sería bien entonces si yo puedo hacer 100 kilos ¿que hago? y ya si yo puedo hacer 100 kilos de la dieta son 70 kilogramos de maíz 70 kilogramos de maíz y 30 kilogramos de torta de su y el siguiente ¿el caso sería la conversión que se necesita? o sea no, no, no esa conversión se utiliza para hacer porque es como un mandado en el contexto porque esa conversión se utiliza es para medir si el sistema es producido es eficaz o no ¿por qué? porque se está diciendo bueno yo le estoy dando tanta comida y me está produciendo tanto de polio entonces eso hace que no mire que tan eficiente es el sistema en cuanto al aplauso pero bueno digamos que era un dato adicional que pensé que era explicativo pero no es que no bueno después de esta la conversión de alimentos ¿cuál? o sea si nosotros decimos 150 kilos pero eso lo tomamos diferente a la cantidad de pollos que tenga en la producción claro entonces pero digamos en buscar en buscar cuánto consume el salón en su etapa productiva yo les pido en general yo les pido que hagan un kilo un kilito de la comida que vayan a hacer por por grupo de lo que sea un kilo de lo que sea un kilo un grupo como la decencia de la esposada que se gastó un joven pico arreglando los caballos pero le di a eso que se ha venido en un posto o sea yo les pido a lo que voy es que en la vida real si yo voy a buscar el alimento de donde les cuesta la cantidad de animales señora ¿qué les pasó? ¿Nosotros se van a hacer la producción? o sea la comida si tiene que darse el animal a un animalito ¿qué asiste usted? ¿Pues ya a la a la a la a la a la a la en la en la en la en la en la en la vida real ¿cómo hace? como los un nietos de pollos se ha manejado en cantidad de cinco mil siete mil y cinco pollos entonces lo que no va a en el caso son toneladas esta porcentaje de suficiente si la para que me alcance porque si yo puedo ahí comer me voy a alcanzar y que voy a hacer porque si se me muerde que le va a dar no intoxicando hasta el mismo ni siquiera un eno de alfalfa que hace el responsable que hace el responsable que hace el responsable porque se responsabilizan ustedes porque tienen que buscar que el alimento no le haga daño ustedes no le van a dar ni chocolatinas ustedes no le van a dar agua con la vitrana pero no le van a dar nada por eso entonces tienen que buscar que le pueden dar hasta que le pueden dar y como la van a balancear no tienen por favor y en cuanto le va a dar la cantidad que más gusta un kilo solo un kilo entonces en un kilo ¿cuánto sería este porcentaje? pues por el kilo sí, 700 gramos así es 700 gramos de maíz y 300 gramos de soya y listo ¿qué cosa? no puede valer 100 gramos de soya ¿eso? 100 gramos de soya claro o sea cuando llevo la dieta se trata siempre de hacerlo en porcentaje pero es que la gente lo hace con paseo y los gramos necesarios para los animalitos es diferente la percepción para que se pueda hacerse exactamente igual entonces no no hay problema por eso los de los caballos de las pasadas lo hicieron así por gramos es que hicieron hacerlo así 0,7 kilogramos 0,7 kilogramos 0,7 kilogramos 700 gramos sí entonces va a cambiar mire que la proporción está diciendo la misma lo que cambia la cantidad ¿entendido ahí muchachos? sí señora entonces voy a mostrar la tabla brasilera ¿qué onda? ¿dónde está? ¿qué onda? ¿no está? no salió un lío esas las podemos encontrar por acá en los cursos en la primera parte del curso ya les voy a decir ustedes son muy comunes ¿no? acá la parte de generalidades acá las encuentras y en el internet ¿hay mentadas? muy bien porque no corten mucho pero si está en la plataforma ¿no? no pues por la explicación vaya al lado que tiene en su interior tiene valores tradicionales de muchas materias primas y tiene también requerimientos para aves y cerdos requerimientos para procesos y toca buscarlos en otras partes pero el valor tradicional tiene para todos también entonces ¿cómo utilizamos esto? de la siguiente manera vamos a buscar aquí maíz gente increíble vamos a bombas pues vamos aquí a las listas como tal que son ellos esta es la lista de alimentos que podemos encontrar acá que es bastante grande son todos estos hay bastante grandes una buena cantidad de alimentos para trabajar de repente los que van a tener más problemas son los de los carnívoros tal vez los de equino vamos a buscar aquí el siguiente y encontramos aceite de maíz ese aceite de maíz ¿qué es eso? observen su calidad nutricional eso es para todos bueno eso es lo que contiene el maíz eso es lo que contiene el maíz eso es lo que contiene el maíz pero miren no tiene nada no tiene nada solamente tiene el aceite entonces aquí vamos a encontrar una buena cantidad de energía ¿cierto? como energía bruta que esto son kilocalorías por kilo cuando yo la energía bruta es la que yo hay en el laboratorio pero no necesariamente es la que aprovecha la misma entonces ¿qué tenemos acá? ¿y después tomamos la energía bruta? no o a la tierra entonces bueno la energía bruta que contamos acá no la aprovechan de todos los animales las aves aprovechan 8700 y los porcinos aprovechan 8500 no está para la enfermedad así está probablemente esa sería la que todos nos encuentran esa es la que tienen en cuenta para los aves para las aves la digestible o la metabolizable es la metabolizable para cada aves esa es la que hay que tener en cuenta ahora busquemos aquí otro tipo de estos aceite aquí vamos a encontrar muchos productos de maíz está el germen está el germen gluten vamos a encontrar varios tipos de gluten ese es el maíz grande va de 692 o 8.8 depende de donde lo traigan pero el que teníamos en la pica sería sí porque pero eso parece no le echaban nada no sabemos no ustedes asumen cuál pero eso si se consigue el carnívoro ¿qué? el maíz grande claro el 6.92 pb ah no usted le pone la cantidad porque para poder hacer eso tiene que ser una tona para proteína y otra tiene que ser para poder estimar la proteína del maíz tenemos que hacer en el laboratorio y lo tenemos yo le pongo maíz de grano cualquiera y le pone de 692 8.8 usted es COVID-4 lo ideal es que usted haga una tona con premio pero como no podemos no se le pone 8.7 mire este es un particular a uno procedimiento de la universidad de 5 este es bien lo que tiene este maíz bien materia seca 87 porque se ¿cierto? proteína 692 mire la cantidad de alquidón bastante energético fibra bruta 1.95 ahora miremos la parte del aprovechamiento de la energía a pesar de que tiene 3.800 la salón de 1.200 y los cerdos de 1.400 o sea que no se debe utilizar la energía bruta sino la energía metabolizable se utiliza el metabolizable ¿cierto? ¿cómo? el metabolizable lo sabe si los cerdos digestivos puede ser bueno y acá tenemos minerales en porcentaje todos y también tenemos la cantidad de aminoácidos que puede llegar a tener recuerden que el aceite es seco ¿no? tiene un porcentaje de materia seca el líquido pero realmente no tiene agua en su interior entonces tiene mucho de ese en este caso entonces tenemos la cantidad de cada uno de los aminoácidos que tenemos acá y eso es ¿cuál utilizamos? ¿cuántas? ¿dos? depende de la especie en lo más limitante en lo más limitante en lo más limitante casi siempre licina con otro casi siempre pero el otro es la licina licina y metilina casi siempre en gatos la tabulina la tabulina bueno acá entonces miren hasta lo que les dice les dice mire ojo que en pollos se puede utilizar hasta tanto y en ponedora tanto y en cerdas tanto ¿cierto? en lo posible pero ustedes no hay que utilizar todo lo que quieran después que se utiliza 100% pues no le va a dar la proteína sigamos acá vamos a mirar es que necesito que ustedes aprendan a utilizar eso ya ya no acabo y si van a buscar la soya la encuentran así soja hay cáscara hay concentrado hay labroteico hay harina 44-48 miren lo que tiene esta materia seca proteína almidora es poquito fibra un poquito más mira la energía ¿usted considera que se puede conseguir la harina de girasol y el trigo? harina de trigo sí salvada de trigo sí harina de girasol les toca hacerla vender la ceca ya vender la semilla no la puede tener molido ah sí bueno les quería mostrar esta parte de la energía de la soya miren la cantidad que tiene 4051 pero miren la que aprovechan las aves casi la mitad miren la que aprovechan los cerdos 3390 aprovechan aves sí entonces yo no puedo utilizar la bruta necesito utilizar la metabolizable o la digestible tuviera más tiempo les decía cuál es para pero se les den la próxima hay un poquito de las hojitas que les dije por favor busquen la metabolizable líquidos ¿por qué no hacen un grupo? ¿prope? ¿cuánto sería hacer un programa? ah claro agarra 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 pero puede ser la materia por la persona que no un kilo del total de la dieta ojo con lo que le puedo decir que ya me lo han hecho varias veces yo les digo agarra un kilo muchachos entonces hacen la dieta les da 30 20 70 60 bueno lo que sea un total de 100 bien hecha la dieta y a la hora de mezclarle les pregunto bueno ¿cuánto le echaron de cada una? pues 250 gramos 250 250 150 y no ¿para qué? ¿cara no se usa la dieta? claro tiene que ver lo que le debe tiene que ver perdón ¿por qué razón? les extraña la dieta entonces aquí debe coincidir la elaboración de la dieta con esos valores porcentuales si es un kilo pues en el 700 gramos la materia prima o sea pueden ser 2, 3, 4 mínimo 4 4 materias primas la tarea es que hagan un simulacro de estos con dos materias primas para su especie ah bueno o sea esto para su especie con proteína para que sal por favor ah bueno repito como usted quiera hacer esto con la materia prima para su especie pero esta es solo proteína esta es solo proteína pero para el final va proteína el día tira el día 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 se va a buscar la información que se va a buscar